En otros temas, ante la persistente falta de chips semiconductores para los vehículos de General Motors, no se descarta que pudiera extenderse varios días más el paro técnico que está en proceso en el complejo de Ramos Arispe y que inicialmente tenía prevista una duración de dos semanas, plazo que ya está por concluir. De acuerdo con fuentes internas a este complejo, a nueve días desde el inicio del paro a la fecha no han llegado las piezas necesarias para esta reactivación, por lo que es altamente posible que se siga demorando el reinicio para la planta de ensamble. En teoría, los trabajadores deberían reiniciar labores el lunes 2 de agosto. Mientras tanto, pues la información no ha sido confirmada de manera oficial y se espera que a más tardar el próximo viernes se tenga una idea más clara respecto a si se extiende o si sí se reanuda en el próximo lunes 2 de agosto.